Un saludo muy grande para todos. La última, Luis Alberto, los hinchas de Cristal que han visto, bueno, que estás aquí con nosotros en Twitter, preguntan si te gustaría algún día volver a pisar el estadio que hoy se llama Alberto Gallardo y que se te haga el homenaje que creo que sería hacerle justicia a todo lo que le has dado al Sporting Cristal. Sí, seguramente lo voy a volver a pisar en algún momento. Sin duda, el Perú es parte de mi vida y voy a regresar varias veces a lo largo de mi vida, ya sea por visita, turismo o lo que fuera, y al estadio también. Tú te nacionalizaste, ¿no? Sí, sí. Claro, claro. Tengo documentos todos. El partido de homenaje ya creo que... Poco tarde. Que pasó mucho tiempo y no tiene sentido. Ya mi historia pasó, ya hay que dar vuelta a la página. No es importante realmente. Lo que digo yo siempre es que el homenaje me lo hicieron y me lo siguen haciendo los hinchas con el recuerdo, con el cariño que me siguen brindando, los mensajes que me mandan. Y con eso yo estoy más que realizado, en verdad. Correcto, pero nada, a la gente cristal que nos ve, ahí está la gran tarea. Tráiganlo, discúlpame la expresión, pero lo digo con cariño, al pelado, al país nuevamente y al reconocimiento, que él también, por supuesto, como muchas veces lo llamamos en una transmisión, se merece. Luis Alberto, un placer enorme. Mil gracias. Un placer, el placer es mío. Gracias, ¿eh? Hasta luego. Un abrazo grande. Luis Alberto Bonet, tremendo goleador. Dejó muchas cosas. Te juro. Muchas cosas.